Extraño Tu presencia en mi vivir Tu forma de sonreír Amor Porque eres algo especial Para mi los días Que paso a tu lado siempre son Llenos de dicha y felicidad Porque me das todo tu amor Y cuando estoy contigo Y me acaricias con ternura Todo se me olvida Y siento que mi vida es tuya Por eso y más Quiero decirte Que pienso de ti Por todo lo que provocas en mi Eres tu sensacional Y cuando estoy contigo Estoy contigo Y me acaricias con ternura Con ternura Todo se me olvida Y siento que mi vida es tuya Por eso y más Quiero decirte Quiero decirte Que pienso de ti Por todo lo que provocas Por todo lo que provocas en mi Eres tu sensacional Eres tu sensacional Eres tu sensacional Por todo lo que provocas en mi Eres tu sensacional